Hola gente, una actualización muy rápida para el sorteo 666 Siento decir, ahora tengo que suspenderlo Tengo que suspenderlo, porque hemos superado con el que dice los 666 Hemos llegado a 700, ya no tiene sentido Y entonces, no me no, me voy a suspenderlo, no me no Porque ya hemos superado 700, da igual Dentro de una semana de día yo creo que sortearé estos regalitos Pero si quería hacer una actualización importante Porque hay muchos comentarios, mucha gente que se ha suscrito Que no está apareciendo en el comentario del vídeo Creo que son personas que ya tienen un canal de Youtube No sé por qué el propio Youtube está cogiendo sus comentarios Y los está borrando A mí me aparecen como notificaciones Pero luego no se reflejan en el comentario del vídeo Por lo que no se queda el hashtag grabado Y no sé si van a participar o no Entonces, no sé por qué lo hace No tengo ni idea por qué lo hace No sé, a lo mejor se cree que están spameando Por la almohadilla del hashtag No sé, no tengo mucha idea Lo probé con un compañero al final Lo que hice fue copiar y pegar el comentario de otra persona En su comentario para que acabase funcionando Pero bueno Yo a todos los que están participando Les estoy confirmando que están participando Les doy un like, les doy un me gusta y tal Les digo que gracias por participar Si veis que no se ha llegado su comentario Si veis que no se da el like O que no se confirma la participación Por favor, volved al vídeo anterior En el del sorteo 666 Y ahí, los que veáis que no se ha confirmado el sorteo Volver a ese vídeo Y poner el hashtag en la almohadilla A ver si así os deja funcionar Y si no, hacéis lo que hizo mi compañero Que fue copiar el hashtag de otro comentario Lo pegó en el suyo y funcionó Porque ya os digo A mí sí me llega la notificación De que queréis participar y tal Pero no queda reflejado en el vídeo Y luego no podremos saber Quién quería participar o no Y eso era todo Eso era todo Y nada más Ya os digo, es importante Porque hay gente que se va a quedar sin participar Porque YouTube no le da la gana De que participen Yo en este caso no tengo nada que ver Yo sé que está la notificación Pero luego cuando hagamos el sorteo automático No quedaría reflejado Y nada más, nada más Ale, nos vemos en otro vídeo Hasta luego, chao ¡Gracias!